Vengo, vengo Javientito, eh, del Fortnite del Apex, o sea, no molestes, no te metas conmigo ahorita. No me voy a dar a mayor, pero créeme que con esas patas y ese combate ya no será, no sé qué. ¡Eh! 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 ¡No se va a hacer! Eh, ok, 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 justo lo cual que me está haciendo, joder, yo, ¡eh, por Dios! ¡Eh! ¿Me hicieron un bugazo ahí? ¿Me metieron en una pared? ¿Dónde podía mover? Increíble. Qué bueno, qué bueno. Mi primera muerte en este juego, increíble. De todas formas me sacó más atrás, de donde yo lo dejé. Ya he pasado desde los puntos altos y luego te encuentras a un pendejo de que... ¡S***! ¿Tú de nuevo? ¡Cuidado! Hay una caja atrás, lo veo. ¡No! 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 ¡No Ah, es que aquí es el puto parkour este, asqueroso. Ok. Ahí está. Ok, sí, esta parte ya la habíamos pasado. Pero el juego dice que no. No lo podemos pasar. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ok, vamos. Vamos, niño, vamos, vamos. Vamos, lanzamos. Ya no, prueba eso. Eso fue una sorpresa. Yo acuerdo. No, 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 no. Ok, vamos a ver. Charles, eso era un berov, ¿verdad? Un robot de tonnella. Sí, sí. Berovs puede acerir a través de los minerales más difíciles a una velocidad increíble. La ciencia soviética tiene grandes esperanzas para ellos en respecto a nuestro inevitable congreso de todos los planetas y el sistema solar. Ok. Está bueno. que no llegó hasta ya. Sí, bien. Oye, ¿en serio? ¿Verdad? Oye, ¿en serio? ¿Escó? No, no es tan bueno. No, no. No, no, no. No, no, no. Está muy raro el apuntado de los huesos de los huesos de curarte amigo. Tienen un chingo de cosas de esta cosa. Y esta, ¿no? ¿Qué te cuentas, brother? He tomado tan buena atención de esos maravillosos, poderosos... ¿De qué estás hablando? Los Buravs... Hurtan... Es brutal. No, no, no. No, no, no. ¿Qué te? Si te? No, no. ¿Qué te? ¿Qué te? Yo creo que te. ¿Qué te? ¿Qué te? Gracias, hermano. Creo que solo me va a hablar de la superficie. Esperen, 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 que me mandan mensaje. Ya, listo. Tiramos... Ah, ahí no hay nada. Creo que sé qué va a ser algo ahí. No me va a dar algo ahí. Algo va a ver super increíble aquí. Uy, 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 solo iba a encontrar. Ok. Hey, esto es mi stop. Qué buen viaje. Sigue buscando a Víctor. ¿Y dónde busco a Víctor? ¿Por acá? ¿Puedo entrar? Ah, sí. Por acá me parece ser. No. 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 No, 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 no. Pero esta mamá dice que falta algo aquí. Se supone que ya no. No, no, no. Bueno. No, no. No, no. No, no. No, no. El sistema de defensa está activo. Daño de 3. Ah, es lo mismo. ¿No? O sea, como tal, daño, velocidad de ataque de 4, alcance de... De no sé qué madres, ¿no? El alcance de 4, velocidad de ataque... Ah, pero es más rápido para atacar. Me lo llevo. Mejorar... Y ahí está, ¿no? Supongo que está bien. Sí, creo que sí. Mejorar, ¿puedo mejorar esta? 19 de esas no me alcanza. 19 de esas tampoco me alcanza. Muy bien. Recordo... ¿Qué es lo que sientes? Eh... ¿Fras polémicas tengo? Tengo bastante, ¿no? Neuropole... Vense qué madres. Eh... Modulador amplificado. ¿Qué es esto? Fuera de la... Eh, que aumenta la distancia efectiva. Eso estaría bien porque... Madre de Dios, eso fue patético. El cómo... Cómo no pude hacerle nada porque estaba muy lejos del pendejo de la cera hace rato. Este, ¿qué es esto? Munición de racismo con capacidad de... Municiones de racismo tienen una capacidad aumentada. No tengo ni munición de racimo. Así que creo que no es una compra inteligente. La helada... Tenemos para ir a estos dos lados, al parecer. Un objetivo congelado sufre daño adicional cuando desaparece el efecto de congelación. Si se recibe polímero criogénico, se neutraliza por completo el daño de fuego. No sé qué. Si el guante te queda sin reservas, generará polímero criogénico con tu sangre. Lo que te permite usar la habilidad a costo de tu salud. Eso me parece muy arriesgado. El guante puede rodearte con un escudo neuropolímero. Neuropolimérico que te protege de daño cuerpo a cuerpo y a distancia. Y redirige parte de la energía neutralizada de los proyectos a la reserva de la cámara de recirculación. No estaría mal. Vamos a probarlo. Muy bien. Ok. Es con... Ok. Para cambiarlo. Me parece muy poco... Este... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso me hable! ¡Esta cosa se paga un golpe! ¡Ahora casi compré la...! Sí, sí, fue doloroso. ¿Viene a pelear con vos, tal vez? ¿Con Big Boss? ¿Estás bien? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Lo tiraste? No te preocupes, cariño. Estoy bien como lluvia. La operación fue totalmente dolorosa. No te preocupes. 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 ¿Qué pasa? 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 Major Nachaya, especial operations. Y eso es la última pregunta que le dices. ¿Vas a Chela-me? ¡Chela-me! 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 Claro, Comrade Major. Intrusion. 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 ¡Ey! ¡Bien! 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 ¡Bien alerta! Lockdown in progress. Bueno. Ah, interesante. Ah, las cositas. Ah, bueno. Ah, esa la puche. Por Dios. ¡Me Tolgando! ¡No puedo Dios por Dios! ¿Quieres nombrarte del p**o asqueroso de mierda? ¿Qué pasa? Horban. Él está bastante bien en los robóticos alrededor. Parece que hay una propiedad. Y se ha cerrado la puerta de Dios. Petrov se salió con la potencia móvil, llamada La Candle. La potencia el sistema de emergencia. Esta puerta no puede abrir sin una candle. Voy a encontrar otra otra. Hay más que una candle en este complejo, ¿verdad? Necesitamos acelerar. Si, Petrov se escapa del sector y tendremos a traerlo de nuevo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a la generación de PEC4? ¿Verdad es. El Perch Tree PEC-4 es un generador vegetativo de polímería de polímería. Es un modelo experimental. El primer paso de nuestra programa para conquistar los planetas distantes del sistema solar. La fuga... El bloque... El Lego Quintana Trabajo está en la red. La extracción en la ventana. La Garuda está en la ventana. Capitado de ellos. ¿Por qué? Los robots? No. Los robots se mataron rápidamente y sencillamente. pero... su memoria de polímeras es exaustado, comrade major entendido, las personas están matando por cosas otras que robots ¿pero qué? no puedo acertar pero estaría mentir si dijera que no... sorry, pero realmente no quiero escuchar esto ahora mismo bueno, sabemos lo que les decía ahí por los retos ok, cositas hay una probabilidad de desestructuración como... una explosión no necesariamente pero el candelio estaría disolvido así que tengo que llevarlo así goto el candelio es bastante durable puedes descargarla o incluso descargarla no hay nada que suceda ok ok creo que ya salieron más de las cosas a la bebé otra vez esta cosa a ver que puto asco hay que dar esta puta tontería es horrible esto está horrible ahhh 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 me gané la puta larga güey ahhh 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 que asco de tonterías esa no sé que se lo corrió pero Pero, en serio, esta es la coja Ah, no puedo saltar, como tengo esta cosa ¿Hola? ¿Eso es el regalo? ¿Qué pasa? ¿Pero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás malo? Ok, venga, cositas, cositas, para mí, cositas Por qué verga, dispara para allá, no entiendo, no sabe Ya, eso suena como voz de Petrov Espero que a ese cabrón no se desplazó todo el piso Necesitamos a Petrov vivo, rápido, Major ¿Qué parece lo que estoy haciendo? Por favor, seleccione la procedura deseada ¿Mejoras poliméricas, tal vez? Ah, es que no tengo en sí nada, ¿no? Como tal Ay, mira, es que este madre me pone súper nervioso Que no se quite el ¿Cómo le hizo eso? Ok ¡Ah, qué pedo! Ay, por dios, la tontería de la vida. Por la tontería de este mundo. Ah, no podemos apagar. Bueno. ¿Qué estás con? ¿Qué me estás contando? ¿Qué verga? Ah, ok. ¿Qué tengo que subir ahí? Ok. Ok, bro. Ah, puedo escalar esto. Desplazamiento mientras saltas. Otro salto mientras estás en el aire. ¿Me llegué? ¿Cómo puedo? ¿Qué es que ahorita subí? Ahorita ya no puedo. ¿Qué es subir? ¿Qué? Ah, bueno. Es que le pego Y aún así él puede pegarme O sea, ve, ve Y se lo secas Es que, aunque esquive No, da igual, porque estabas en un poco el hogar Es que no puedo esquivarte Pedazo de mierda Tenía uno No sé de qué Supongo que era uno más grande ¿Qué es esto? Es atacar Es que aunque los ataques ellos te pueden atacar aún así Es que es estupidísimo esto Aunque los ataques primero ellos te pueden atacar aún así But I like the girl's voice Is that a radio of the future? Indeed it is Professor Lebedev of the Academy of Consequences Has developed a non-linear algorithm Based on the principles of non-commutative quantum mathematics Charles Yes? Who were you just talking to? Forgive me I'll explain it in terms you can understand The Academy of Consequences The Academy of Consequences has found a way to calculate musical radio waves from the future They don't actually pick them up This isn't a time machine after all What you're hearing is based on a very specific mathematical calculation A highly complex neuro-polymer based algorithm Neat Eu opioids Alright Ok 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 Esta es la Luna, una especie de lock. Se abrirá una vez que todas las ruedas tienen canistas de luna en ellos. Los huevos de los huevos gustos, ¿verdad? Creo que voy a encontrar algunas canistas. Ahora observamos la Luna Memorial, un símbolo de la luna soviética lunar. Tengo uno. La primera victoria de la U.S.S.R. en su aeropuerto en su aeropuerto. Fue fabricado por la Facilita 3826, la soviética... ...y a la U.S.S.R. en su aeropuerto. Tengo tiempo para la luna. ¡Gracias! Ok, tengo que encontrar las otras chingaderas estas Pero la pregunta es... ¿Dónde? Ah, por allá ¿Ya sales? Gracias Electro diagrama desbloqueado ¿No te has lanzado ese estúpido? No te cuento Me encanta cuando te te sientes llorado Sí, sí, sí Me mató, me mató Me mató Me mató Me mató ¿Qué? ¿Te mataste a alguien de nuevo? Ese monstruo Pero tú no me has entrado por tanto tiempo, big guy Estaba tan llena ¿Te gusta? En vez de que las armas de energía consumen la energía del guante a través de un cable Ok Yo lo hice lo mejor Esto es genial, por verdad Ahora, ¿puedes por favor no matar a alguien de nuevo? ¡Ja, ja, ja! Solo no puedo ayudar a mí, cosas raras Bueno, solo haz tu mejor, ¿ok? Esto es... ¡f***ing crazy! Ok A mí no me molesta hablar con ella Ok, chorro polimérico Esto es lo que dice ahí, ¿no? Puede impactar a objetos y superficies con un chorro polimérico de combate Una vez aplicado el polimérico de combate Poder prenderse fuego desde casa O congelarse O congelarse Lo voy a hacer Voy a darlo en el de congelar, que total ni lo ocupo Ahí vemos qué pedo Vemos qué pedo Vemos qué pedo Va ahí mi amor Por allá, por allá, por allá ¿Por qué no debería intentar tomar control de Nora? ¿Por qué no debería necesitar armas? Él tiene robots que luchan por él El traidor pensó que los empleados Confrontados con los robots hostiles Se defenderán Y los soldados que defenderán la planta Puedo hacer más poderosas Debe de miedo Debe de miedo Que alguien se acerque Algo a alguien Por accidente Lo asesor Lo asesor Debe de Lo es muy bien Debería 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 ¡Esto lugar está aquí! Y tiene nombre de nombre de Sechenov escrito todo sobre él. Entonces, ¿dónde estamos? Este es el Banco de Sechenov, el corazón del complejo de Vavilov. Samples de seeds de todas maneras de plantas están instaladas aquí, así que puedan ser cultivadas para crecer en la Muna y a Mars. Estos experimentos increíbles y únicos están en peligro de ser perdidos para siempre. ¿Qué? ¿Ese consejo me lo dio porque estoy debajo de nivel? ¿Tal vez? Ok, ok, ok. ¡Chau! ¡No hay tiempo para esto! ¡Aquí! 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 ¡Ah! ¡Aquí! Está ayudando. Sí. Ok Bueno tengo que empezar el musicón Empezó el musicote Ok A ver, ya sé que el camino es para el otro lado, pero quiero ver esto No puedo escalar por aquí Que decepción Tan decepcionante A la mierda A la mierda ¿Dónde está tu botón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pitas? Estoy tan rodeado ya No 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 Puto, puto, puto ¿En serio? Ok Tenemos cositas ¿En serio? No se puede apuntar Es muy raro Vámonos ¿Qué es esto? ¿Aquí puedo subir? Creo que esto va a subir, me va a llevar para arriba Ok Ah, de hecho esta parte creo que la vi con No, con Vegetta 777 Mi Dios Ah, ahora disparan estos men Ok, y tú Son muchísimas, son muchísimas, son muchísimas Ah, ah, me caigo Ok ¿Me muero? Casi me muero Increíble esta mapada Bueno, todo lo he planeado para seguir esto Ah, bueno ¿Dónde pizzo estoy yo? Pregunta serio Ya sé dónde estoy, brother Don't worry, be happy Ahorita llegamos en putas otra vez Que van muchos, wey Con láseres Me dio miedo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? El escudo Eh, no estoy arrepentido de conseguirlo, eh La verdad O sea, está muy X A lo mejor con la Con las diferentes mejoras A lo mejor se vuelve mejor Pero, no, eh A ver, o sea, aquí hay que lo Mejoro al máximo A lo mejor No, 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 no No, 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 no O sea, eh Va a ser muy XD, bro Nada 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 Uy Ok Ok Recuerdos insuficientes, está en tu poder, no hay nada más, así que me interese, no. Mejora PM o Electro. Tiene un chingo de daño, eh. Pensando en el retroceso. Ok, no sé qué ponerle en sí, la verdad. Aumenta daño, pues venga, vamos a ponerle este. Y este aumenta de precisión. No, no me interesa. ¿Esto qué tal? Espeñadura, pues ahí se queda. El cañón tengo... Esto me da más daño. Esto me da más cadencia. No, es que si levanto cadencia, vamos a ver cómo voy a andar desmadrándome ahí, ¿sabes? Eh, 25. Bueno, creo que puedo, permítemelo. Dispositivo de mecánico de apuntado. Ok, no me deja, no sé por qué. Y... Módulo especial optimizado al consumo de polímero del perfil. Consumo de ranura para cartuchos. No sé qué significa eso, pero bueno. Esto es mejor, ¿no? Me da más daño y más cadencia. Vamos a ponerlo. A ver. Vamos a ver si así jala, chido. Eh, esta no puedo mejorarla. Eh, dice crear. Creo que es como que no puedo, ¿no? O sea... No puedo mejorarlas. No puedo mejorarlas. A ver, habilidades. Porque a veces como que cambia el... El texto este raro. Eh, zap hace más daño y empuja a los enemigos. Me sirve, wey, por favor. Podríamos disponible 12. No sé por qué dices. Creo que ya son los que me quedan, ¿no? Como tal. Helada. Bueno, ya estaría, ¿no? Bueno, ya estaría, ¿no? Bueno. Ahora vamos. Nos vamos. Eh, ergonomía de las armas. Las armas de energía, armas de fuego y armas de cuerpo a cuerpo con cabeza. Para emplear sus recursos de forma eficaz. Cuando me dan los consejos, siempre es como que dice... Eres pendejo, wey. Eres pendejo, wey. Eres pendejo, wey. Pero no les da cierto. Pero no me gusta, como lo digan. A ver. Y ya se acabó la bala, haz bala en esta cosa. Y ya se acabó la bala, haz bala en esta cosa. Bueno, la buena, esas polillas raras son fáciles de matar. No puedo alcanzar eso. Ah, ¿así puedo? Ok. No voy a caer, no voy a caer, no voy a caerme yo, a la verga. Ok. Bueno, ya, que se queda ahí, total. Es una tontería eso. Ah, joder. A la primera, wey. A la primera vez que hago eso y única. Dame algo. Dame cosas. ¿Qué hay cosas? ¿Qué hay cosas? Eh... Cartucho de fuego. Ok. Pero... Ah, ok, no entiendo. Polimerización. No! Ok. Ok, bro. No hay nada para lootear aquí, no? Bueno... Allí hay cosas, pero... No sé hasta qué punto sea buena idea ir ahí. No hay nada para ti. No hay nada para lootear aquí, bro. Recuerda que todos los 3 están reframiendo de la conversación de su trabajo con los familiares y amigos que no son complejos en 3. Es que son muchas, me pone muy nervioso. Es que me pone muy nervioso. Ah, que puto asco, es que brilla por un milisegundo la porquería esta de mierda, es horrible. Brilla por un puto milisegundo y es asqueroso. Joder, ve, ve, es que no, 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 tuve que estar... No, concentrado no, lo que le sigue a concentrado, es increíble esto. No, 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 no. Es como los desmadros que tengo que hacerles. Jaja, pendejo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.